DJ Carlos Queadra, Ofera 12.000 Eres la razón, de esforzarme y no olvidar quien soy Mientras me apreciate tu emoción Tu sonrisa, si estás bien también lo estoy DJ Carlos Queadra, Ugaros de Sol, Dicatelesa, Paraná, Paraná DJ Carlos Queadra, Ugaros Queadra DJ Carlos Queadra, Ugaros de Sol, Dicatelesa, Paraná, Paraná En días duros de llevar, tu presencia es mi libertad DJ Carlos Queadra, Ugaros de Sol, Dicatelesa, Paraná Si estás bien también lo estoy Eres la razón, de esforzarme por una ilusión Mientras me apreciate tu emoción Tu sonrisa, si estás bien también lo estoy DJ Carlos Queadra, Ugaros de Sol, Dicatelesa, Paraná DJ Carlos Queadra, Ugaros de Sol, Dicatelesa, Paraná